Este domingo a partir de las 3 de la tarde, Telechipiona les lleva a casa la gran cabalgata de carnaval de Chipiona en directo. Disfruta con nosotros de nuestra gran fiesta y no te pierdas este domingo en directo y desde la avenida de la Diputación, la gran cabalgata de carnaval y la entrega de premios en la plaza Pío XII. Telechipiona, vive lo nuestro.